El pinche Harry, pinche perro, cada mago siempre vuelo Los pingüinos quieren hielo, yo soy Jerry, quiero queso Chetal, sarda, roba, nueva, mima, mime, mima, mime, mima Tommy, Guess, Gucci, Chanel, tu ex, fue, y yo, tal vez Si nadie quiere que usen nadie, que me pague Si nadie quiere que usen nadie, que me pague Si boma quiere que usen boma, que me pague Yo me lo pago y no tiro los empaques Me invito a los reyes, cuatro ojos, sello tres Subo este nivel, hasta los ciegos quieren ver Dame mi papel, loco, dame mi papel Pastillas y refrescos, un puto coppel El pinche Harry, pinche perro, cada mago siempre vuelo Los pingüinos quieren hielo, yo soy Jerry, quiero queso Clonaje y Coca-Cola, espinaje en mi cordona Tomando sol y tu puta corona Clonaje y Coca-Cola, espinaje en mi corona Tomando sol y tu puta corona Mi gang como Jermau San, el trabajante, pluma de Faisan Tengo la clave, la quieren copiar, vivo en la madre, no eres real Fuck tu label, fuck tu verbo, no tiene cuerno, tiene cuerno Estoy huyendo del infierno, tu aparenta lo sabemos Pinche flaco paniqueado, con el pelo enredado Tengo homies encerrados, tengo homies enterrados Ven, ven, mala gang, tu blog me dice carnal Y tu home me dice flaco, que ahora sales por el pan Toma polas a Milán, nunca combina mi swag Si nunca combina, pero con esta ciudad Si no contesta tu morra, búscala en Tinder Paz Si no contesta tu dealer Clonaje y Coca-Cola, espinaje en mi cordona Tomando sol y tu puta corona Clonaje y Coca-Cola, espinaje en mi corona Tomando sol y tu puta corona La roja es un beso Dicho perro, un beso lleno Dicho perro, déjame cierro Si me manda aportes, yo lo tengo en mi terreno Dicho perro Dicho perro Dicho perro Dicho perro Dicho perro